Un video Ay hola John Estas aquí Yo también estoy aquí Vengo llegando de la dimensión donde están los verdaderos Ricks Así que no sé que haces tú aquí Porque tú eres un falso John Eres un falso y además eres un fracasado John Pero yo te quiero decir algo John Qué rico soy Y vamos a disfrutar Porque tú y yo somos Pepín y yo Ricks